Buenos días, estamos volando con María Ángel Arias en Buenavesta, Quindío, agárrala ahí, con la empresa Quindío Aventurero, vamos a hacerte un chequeito de seguridad, María Ángel, bienvenida, vamos a hacerte un chequeito, vale, tira la manito que se vea el chequeito, eso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y ahí estamos vamos por aquí, nueve, diez, tu casquito, listo María Ángel, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, estamos volando en Buenavista, por allá como se ve bonita la iglesia eso María, muy bien una saludadita aquí en la cámara ¿cómo estás María? muy bien contenta mira, vamos a ir allá donde están las aves ahí hay una corriente de aire acentuando y eso ya es un monito en ahí eso es una altura de las aves que están haciendo 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 muy bien María muy bien que abuelito una miradita de a la cámara arriba, mira, no ayuda eso, qué bonito que tal, abuelito, ah, María muy divertido divertido, cierto mira, mira la ruedita arriba mira, ahí la ruedita con la manito mira, miradita acá la cámara, abajo eso mira, si ves que ahí ya se movió ahí yo me ando debajo de ahí buscando eso, también y ahí se mueve un poquito, si ves mira, los pájaros también, no, no sé, donde están las corrientes donde, las criaciones empieza a caer dos claras casi siempre les hago en casa vamos a buscar ahora esto y así vamos navegando a medida que vamos avanzando María, levanta las manitos mira, coge este, este mando acá mira la manito, eso y coge este bot Bueno, vamos a manejar hasta allí Cuando miras la nube de arriba En el puño hay unas motas de nube Vamos a ir hacia estas nubes Eso es, man Lo que hago es con colgarme en el calorcito Donde hay más presión me voy Entonces miras, miras hacia arriba Ahí están los nechones de nube Nube de este nube